Música Música Muchas gracias, como cada año, de tener esta muy bonita, valiosa oportunidad de desearles el mejor de los años, en este caso 2015, con un regalo que en conjunto con las panaderías, con las panificadoras de varios municipios de Zacatecas, de Calera, de Guadalupe, de Fresnillo, de Jerez, de Ojo Caliente de Río Grande, de Sombrerete, de Villanueva más de 50 panaderías, en coordinación con el gobierno del estado el gobierno municipal de la capital, con todos quienes hoy estamos presentes y el DIF estatal, a quienes, a todo su personal y al equipo del gobierno y voluntarios y voluntarias, les agradezco que hoy estén aquí junto con los amigos scouts, que están aquí también presentes para que esta rosca de más de 2.200 metros, que seguimos rompiendo récords siga siendo un emblema de unidad, un emblema de armonía, de paz en este año que inicia una, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Los vamos, nos vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Gracias. De nada. A ver, acá la... Agarra, ¿eh? ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Echalo! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Edgar! 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 ¿Qué le pasó? ¡No, no! ¿Convulcionó? Gracias.